Hola que tal amigas y amigos, el día de hoy quiero invitarles a que me acompañen a preparar un riquísimo atole de zempasúchil ideal para esta temporada Bueno, comenzamos con calentar la leche en una ollita, vamos a poner un litro de leche entera 100 gramos de piloncillo, o también pues es al gusto, puede ser un poco más dulce, lo puede ajustar al final Y este lo vamos a llevar a un bajito hervor, este lo vamos a ir moviendo para que no se pegue por debajo En lo que es esta vamos a licuar la flor de zempasúchil, estas son digamos unas 6 flores medianas Solo estamos utilizando el pétalo de esta misma Le vamos a poner 250 mililitros de agua 400 gramos de leche condensada Una lata de 350 mililitros de leche evaporada 2 cucharadas de extracto de vainilla Y un cuarto de taza o 4 cucharadas soperas de maicena Esto lo vamos a licuar muy bien Y ya que la leche está rompiendo un poquito el hervor Ya le podemos poner poquito a poco el licuado Y bueno, este lo llevamos otra vez a un hervor bajito Y lo cocinamos por digamos otros 2 a 3 minutos Para que el zempasúchil y la maicena terminen su cocción bien Y tengamos el atole lo espeso que sea de nuestro agrado Y quiero aprovechar para invitarle a que se suscriba a este su canal Que active la campanita para que le podamos mandar notificaciones de nuestros nuevos videos Y listo, aquí fueron digamos un poquito más de 3 minutos lo que lo tuve así a un hervor bajito para que no se suba Y este atole ya está listo para servirlo y disfrutarlo Y ya listo nuestro atolito calientito Yo lo voy a disfrutar con unos riquísimos tamales También va perfecto con pan dulce, conchas o etc. Es riquísimo y además es ideal repito para esta temporada Yo con su permiso voy a disfrutar de esta delicia Y nos vemos en la siguiente deliciosa receta